Y cheque manda, pues estamos aquí sobre lo que es la calle de Nicaragua, como referencia ya saben que está central de Mayoreo, aparte de que está bonito, te va a cuidar de tu vista de los radios ultravioleta, rompiendo la temática de Tegota, de Jorge Reynoso, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludo a su amigo El Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar y que crean hermanitos nuevamente aquí en las calles del centro, ya saben que estamos aquí en Lentes Piri Pandilla, vean a mis espaldas, ha llegado muchísima, muchísima mercancía, muchos modelitos nuevos, estamos justo en lo que es la calle de Nicaragua, en el número 64, muy cerca de lo que es el metro Lagunilla, también pueden llegar por el metro Tepito o el metro Zócalo para los que quieren caminar un poquito más, estamos entre lo que es la calle de Aztecas y la calle de República de Argentina Bandita, ¿sale? La verdad es que el video va a estar bastante bueno, quédense hasta el final, comenzamos. Y cheque manda, pues estamos aquí sobre lo que es la calle de Nicaragua, como referencia ya saben que está central de Mayoreo, toda esta plaza de aquí es central de Mayoreo, ya saben que aquí pues solamente está toda la bandita buscando la chuletita, de aquel lado esa calle que se ve al fondo, es Aztecas, ya saben que continuando a la derecha, es la calle del Carmen, y justo aquí banda, ya les he hecho otros videitos, la verdad es que va llegando mucha, mucha mercancía, bastante buena para que vengan y se surten y se vengan a dar un rock and roll, la verdad es que va a estar bastante bueno el video, vénganse, vamos a ver qué tanto tienen. ¿Qué onda mi Cris, cómo estás? Bien, bien mi Chandy, ¿qué dices? ¿Cómo estás hermano? Aquí mira, afortunadamente bien, viniendo a visitar. Qué bueno, hermano. Cuéntame, refuérzame, ¿cómo vamos a llegar aquí a tu superlocalito? Sí, así es, aquí mira, vas a encontrarte, vas a llegar de la calle de Aztecas, y lo que es la calle de Argentina, estoy exactamente en el número 64 de la calle de Nicaragua. Exactamente, casi en medio, ¿no? Exactamente, en medio. Casi enfrente de la central de Mayoreo. Sí, espaldas de central de Mayoreo, hermano. Exacto, las espaldas, correcto. Oye, pues cuéntame qué va llegando, ¿no? Porque hay un buen de modelos ya. Sí, hermano, ¿qué crees? Cada 15 días llega, ¿no? Así es, y ahorita llegaron muchos modelos nuevos, hermano, bien padres. Mira, por ejemplo aquí, como este de acá, no se alcanza a ver ahí. Sí, 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 ahí se alcanza. ¿No? Exacto. Es el modelito. Exactamente. Ahí vale. Mira, vas a ver con todos los detalles, ¿no? Ese, por ejemplo, hermano, lo que siempre les digo, ¿no? Es láser. Exacto. O sea, es una calidad. El ente ya de por sí es premium, una calidad muy buena. Toda esta mercancía, hermano, la traemos de Los Ángeles, ¿vale? Es importada de California. Lo que nos ayuda a que esa mercancía sea de allá, hermano, es que trae otras especificaciones. Viene con protector UV, micas de policarbonato, ¿vale? Son requerimientos que ya les piden para que entre el ente allá al país y nosotros lo importamos para acá y pues la verdad sí se ve, ¿no? Sí, hay una mejor calidad. Un ente mejor trabajado. La verdad que, aparte de que está bonito, te va a cuidar de tu vista de los radios ultravioleta. No se te va a romper la mica tan fácil. Exacto. Todo eso, hermano. No, y la verdad es lo que siempre les digo, pueden venir y comparar y la verdad es que aquí está la mejor calidad del centro, así se los digo. Así es, hermano. Ellos manejan la mejor, la mejor calidad del centro y los precios más accesibles. ¿Qué onda? Pues muéstranos un poquito más de modelo, ¿no? Sí, 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 ahorita con lo que es el filtro Blu-ray. El de Don Armando. Así es, filtro azul para la computadora, hermano, ¿va? Ah. Aquí con su gotita de agua. Exacto. Que se ve y la mica Blu-ray que es para la compu, hermano. Computadora, tablet. Oye, sí se ve ahí, se veía perfecto. Lo puedes ocupar perfectamente en una oficina, adentro de tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Los detallitos acá que te digo que bien marcados, ¿no? Exacto. Ahí. Y la neta, pues, súper bien el modelo, ¿no? Sí, sí está. Amplio, es un modelo unisex, un poquito más enfocado para caballero, pero también se puede llevar para dama, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, por ejemplo, aquí también llegó la marca, así como esta. Ah, jale. ¿No? Está precisa, hermano. Los Ferraco. Exactamente. Ya tenía ratito que no lo teníamos, pero pues aquí con su logotipo, ¿no? Ahí bien marcadito, un modelo que se vende bastante, hermano. Como Deportivón, ¿no? Sí, Deportivón, es más para caballero. Exacto. Oye, ¿y todo esto de qué precio es? ¿Qué onda? Mira, todo esto es de 45 pesitos, hermano. ¿De dónde a dónde? Toda esta mesita, toda esta mesa que puedes ver aquí es de 45 pesos. 45 pesos, te les vamos a enseñar más modelitos. Y sobre todo, ¿qué es el precio? ¿Qué es desde una pieza o es precio de mayoría? Es precio de mayoría, hermano, ¿va? Sí, aquí le damos precios especiales a mayoristas. Ah, igual si quieres una pieza, sí te puedes dar una vuelta y checarlo, nada más si te sube el precio porque protegemos al mayorista, ¿no? Claro, claro. Entonces, es eso, ¿no? Es negocio para que también vengan ellos. Y sí, hermano, nuestro negocio está más enfocado a mayoristas, pero igual si quieres una pieza se te vende. Ok, ok, va, pues ahí está. Mira, por ejemplo, este otro modelito. Ajá, sí, sí, sí. Sí, súper de moda, hermano, ¿eh? Ahorita. Sí, súper bien. Mira, la flechita, esa es icónica de la marca. Sí, correcto. ¿No? Igual con su botita de agua aquí, ¿no? Correcto, correcto. Enlácer, ¿va? Sí, está súper bueno. Y también sus detalles internos. Sí, sí, los detalles, exacto. Porque viene atornillado, ¿no? Viene pegado, ¿no? Viene con bisagra de metal, hermano. Ok. Por eso le da mayor resistencia al lente. Sí, viene más entero. Exactamente. Sobre todo el precio, hermano, para el precio está súper barato. El filo de acá, que es de metal. ¿A partir de cuántas piezas es tu mayoreo? De seis piezas, hermano. De seis piezas. Oye, ¿y manejas envíos? Sí, claro que sí. Manejamos envíos, pero es a partir de mil pesos, ¿va? Ahora le va. Mil pesos en producto. Más aparte, pues, este es el cobro de tu guía, de tu envío. Pues, igual, si llega algún camino aquí por la zona centro, se te puede hacer tu envío sin ningún problema, hermano. Ok. Y aquí a las aledañas, amigos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cerquita, ¿no? Vienen a querer ir a otros lados lejos. Porque, inclusive, es hasta peligroso irse a otros lados, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí. ¿Vale? Pero sí se hace, mira, este también así. El de la medusa, ¿no? El de la medusa, hermano. Sí, la verdad, con todo. Oye, ese está súper bueno, hermano. Sí, tengo que ir con su desaguito y todo ahí. Su gota de agua. No, su gotita de agua. Muy bueno el modelo, hermano. La verdad, pues, para que no lo paguen. Todos estos lentes están entre 85 y 75 pesos. Sí, exactamente. Y sobre todo que en ese precio es lo que deben, lo pueden dar, ¿no? Exactamente. O sea, sí le sacan fácilmente el doble. Sí, sí, sí. O sea, luego me dicen, oye, ¿en cuánto lo doy? No, pues, para darle un 150, hermano. Ah, fíjate hasta más. Sí. Sí, porque es en lo que será, ¿no? Exacto, exacto. Mira este Christian Dios, por ejemplo, también. Este modelito. Igual. Es un modelo, viene todo en aluminio. Veamos sus detalles. Oye, es cierto. Sí, ahí se ve la marquita. Sí, sí, sí. Ok. Mira, igual acá su gotita de agua. Su gota de agua. No. Exacto. Un modelo muy ligero, hermano. La verdad, muy a la moda, con todos sus marcos, igual así, que se distinguen bastante. Ahorita lo locochón está, pero sin tendencia, ¿no? Sí, exactamente, hermano. Sí, la verdad es que hay muchos modelitos bastante chidos, chéveres. Mira. Es todo lo que ahorita ya estamos viendo, más enfocados para dama, ¿no? Exactamente. Mira, el aperlado de Chanel. Exactamente. Es el aperlado, ¿verdad? Exacto, el aperlado de Chamoy. Dale. No, por el color, ¿no? Y estas, están muy buenas, hermano. La verdad vienen, este, súper pegadas, ¿no? Sí, sí. Vienen muy bien, para que no vengan. Ay, no se vaya a despegar, no, ahora. Viene bien, es calidad buena. Ya saben que el lente es Piri Rifa. Y pues, obviamente, ya saben que son los Number One. Este modelito igual en aluminio. Exacto. Puras marcas, hermano, que son ahorita, este, top. Exacto. Están saliendo, hermano, ¿verdad? Todo lo que está buscando ahorita la pandilla, ¿no? Exactamente. La verdad, porque sí, para las vacaciones, para el solecito, para los que nos quieran ocupar. Sobre todo para negocio, banda. La verdad es que este lente se mueve mucho. Y de verdad que hay una gran, este, una gran marca, ¿cómo se dice? Un rango de ganancia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahora sí que con poquito, hermano, pues tú puedes hacer mucho, ¿no? Exacto. Porque, pues, me dicen, no, pues, ¿cuántos mil? Entonces, no, pues, si te hacen unas dos, tres docenitas. Y tú esas doscientas ya las vendes y luego, luego recuperas inversión. Exacto. Ah, sí, está bueno. Mira, este, por ejemplo, igual, ahorita está con todo, hermano. El del cartero. Sí, exactamente, el del jaguarsito, ¿no? Exacto. Ahorita está con todo, hermano. Policarbonato. Zúmica policarbonato, hermano. Su bota de agua. 100% UV. Sí. Vale, protección UV. Está bien entero, ¿eh? Hermano, estos modelos, mira, de hecho, todos traen estos, estos, estas especificaciones. Nada más que a la hora que le ponen la gotita de agua, pues, sí la tienen que quitar, ¿no? Para que no queme o algo así, porque como es láser, pues, sí quema. Entonces, pero todo trae protección UV. Ahí lo ven, ¿no? Lo pueden checar. Exacto. Y modelos así como estos, mira. ¿Es el seco? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bueno, ¿eh? Sí, eso ya está rompiendo la temática de Tegota. Sí, 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 exactamente. De Jorge Reynoso. No, exactamente. Sí, la neta, sí. Todo de 45, hermano. Todo de ese, hermano. Para los que están preguntándose, ya se dijo el precio. Todo esto que estamos viendo es de 45. La verdad es que los modelos están súper chidos. Y chequen este que trae el estuche integrado. Así es. ¿A poco no? Vean esto. Hasta con su botonzazo ahí. La verdad es que ese es como... De los buenos, ¿no? De los clásicos. Sí, sí, sí. Clásicos, hermano, mira. Viene acá. Exacto, vean ahí. La verdad es que está súper chido ahí. Correcto, mi hermanito. Mismo precio, ¿no, hermano? Así es, hermano. Va, mismo precio. Como dices aquí, con su detalle, hermano. Vinipiel, ¿verdad? Sí, sí. Pero está muy bueno. Implante así, con su gotita de agua. Exacto. Acá los pueden checar, ¿va? Hay colores, hermano. Lo que también les quiero decir es eso, ¿no? En cada modelo hay de 4 a 5 gamas de colores distintas. Ok, ok, ok. Entonces, eso también te da variedad. A mí fíjate que me gusta lo clásico. Exacto, hermano. Mira. Exactamente. Mira, son modelos estos que no te pueden faltar, hermano. Exacto. Mira. Está súper bien ese, ¿eh? Porque lo retro ahorita, hermano, está con todo. Ese está bueno, ¿eh? Se ve. ¿Este se puede graduar? Sí, 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 exacto. Se puede graduar, ¿no? Aparte, pues, la verdad es un modelo clásico, pero ya lo hacen así con moda, ¿no? O sea, le ponen aquí. Es un solo, es un solo policarbonato que le ponen aquí. Ok, ok. Y le da mucha vista, lo hace resaltar bastante, hermano. Ok, venga. Todos de 45, si tú quieres aquí algún modelo en especial, pues, obviamente, esto es algo de lo que tienen, ¿eh? Porque, aparte, tienen muchísimos más, nada más que por el espacio no se pueden exhibir todos. Pero todos los pueden ver en el catálogo, ¿no? Así es, hermano. Sí, manejamos un catálogo, este, ya desde hace tiempo. Se va actualizando cada 15 días, cada mes, para que lo vayan checando. Me piden informes ahí en el WhatsApp. Este, y sin problema, hermano, yo se los mando. Nada más que es el estudio que me especifican qué modelo les interesa o qué precio quieren meter, ¿no? Para mandarle las fotos precisas. Ah, ok, correcto. Mira, ese otro modelito, hermano, con sus estoperoles. Exacto, los Gucci. Exactamente, los Gucci. Vean. Mira. Ah, jale. Te digo, igual, este con su protector, mira, 100%. Sí, y todo con la especificación que te pide la parte del país, ¿no? Sí, exactamente, hermano. Y la verdad, amigos, es que sí, es neta. O sea, ustedes pueden venir y comparar el lente y, de verdad, aquí la calidad está súper, súper buena. Y, de verdad, que por eso es el único proveedor que yo grabo de lentes, mamá, ¿sabe? Así de fácil. Ah, ese está bien chido. Este igual, el clásico. Sí, de Mario Almuda. Sí, exacto. Pero con los detalles, ¿no? Sí, pero masterizado. Hexagonales, hermano. Que ahorita está súper de moda. Está con todo. Oye, ese está chido. Sí, la neta es que sí, ¿eh? Ese está muy bueno, ¿eh? Y también hay colores, ¿no? O sea, lo que te comento, por ejemplo, este. Y hay modelos que hacen, es el mismo modelo, pero ya con otro color, pues cambia totalmente, Sí, totalmente. Mira, o sea, tú lo ves así y dices, wow, es otro modelo, es otro lente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es lo que yo les digo, ¿no? O sea, pueden llevar así surtidito aquí, seis piezas surtidas para quienes dicen el negocio, ¿no? Correcto, con poquito y no se desesperen, empiecen a chambearlo, empiecen a trabajarlo y van a ver que va a salir poco a poquito. Y al ratito van a tener un puesto igual que Piri. Exactamente. ¿Ya no? Así es, es la idea. Exacto. Mira ese otro modelo, así, hermano, biselado. Ah, jale. ¿No? Púrpura, ¿no? Exactamente, color púrpura, sí. Bueno, arriba y abajo trae también rosita, ¿no? Sí, más desvanecido. Como un yusha, ajá. Exactamente, hermano. Mira con sus detalles. Ah, jale, vean ahí. Se les enchocó el molde. Sí, sí, sí. Hasta parece que está como al revés, ¿no? Exactamente, está volteado, pero queda perfectamente, ¿eh? Queda súper bien, así ajustado a tu rostro y todo, su vueltita de agua, ¿no? Oye, está súper chido ese. Sí, la verdad es que sí. ¿Sigue haciendo de 45? 45 pesitos, hermano, ¿eh? Que es lo mejor. Ah, súper bien, súper bien. 45 pesitos. A ver, tú dime, ¿qué más tenemos? ¿Qué más de los modelos nuevos? Hay muchísimos, hermanos, ¿eh? Así es. Muchísimos modelos, vean, aquí les voy a hacer. Ahí. Vean a más de qué. Los de Franco Escamilla. Exactamente. Ah, ahí está. Chequen esto, para que se den una idea. Mira, por ejemplo, este otro modelito acá. Ah, ¿sí está bueno? No. Fuera de lo común, hermano, que también jala bastante, ¿no? La verdad es que sí está bastante, bastante chido. Aluminio, la única de policarbonato. Vale. Así, hermano, va. O sea, que hay de todo, ¿no? Sí, exactamente, todos los gustos. Y ese a pesar de que es aluminio, ¿sigue siendo de 45? Así es, hermano, o 45. No, súper barato, la verdad, súper barato. Venganse a dar una vuelta aquí a Piri, hermanos, de verdad, los invito. Ya saben que están muy cerca de lo que es el Metro Lagunilla, el Metro Tepito o el Metro Zócalo. Pero si quieren llegar de volada, Metro Lagunilla, ¿va? Sí. A ver si. A ver si. Modelitos de corazón, hermano. Los de TikTok. Los de TikTok, exactamente. Exacto, ¿no? Los de la Barbie. Ándale. Es para que se pongan Barbies raritas. Exactamente. O como, la neta, no están súper chidos. No, la neta, tienen un buen de modelos, como más o menos, este, ¿cuántos modelos tienes? Pues sí, no, son varios de Premium, son como unos 150 modelos. A su máquina. Exactamente, entonces sí, 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 tenemos que estarles ahí. Exactamente, vean esto. Y obviamente, chequen esto, Pandilla. Mira, este también, viene así en aluminio. El de John Lennon remasterizado. Exactamente. ¿No? Con sus detalles, así. Exacto. Ahí está su leyenda. Exactamente. Ese está bueno, ¿eh? Sí, la verdad está muy bonito. Los colores, pues mucho mejor, porque son colores que jalan bastante, hermano. Para las buchongas. Exactamente, ya ves que están con todo, ¿no? Exacto, exacto.